Luego de su éxito en la Casa de los Famosos, el Team Infierno ahora ya tiene su propio programa. Tal parece que el Team Infierno regresa en noviembre con un programa que promete dejar muy desvelados a los seguidores del grupo. El famoso equipo que no solo triunfó dentro de la Casa de los Famosos México, sino fuera de la pantalla chica y conquistó millones de mexicanos está de regreso. Televisa y la productora Rosa María Noguerón han confirmado el programa del Team Infierno. No cabe duda que la alianza que forjaron los integrantes del Team Infierno logró atrapar al público, quien se encargó a través de las votaciones de llevarlos prácticamente a todos hasta la gran final en la que se coronó Wendy Guevara, quien fue la más aclamada de la temporada por su sencillez y divertida personalidad, razón por la que hasta este momento los proyectos le llueven. Por lo anterior, ahora Apio Quijano, Emilio Osorio, Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Nicola y Wendy Guevara aceptaron reencontrarse, y lo harán desde la plataforma de VIX, donde se transmitirá su show que llevará por nombre La Guarida del Infierno, y será el próximo 17 de noviembre cuando se estrene. No obstante, y fiel a su estilo, Wendy Guevara advirtió que el programa no es apto para personas sensibles, pues habrá dinámicas fuertes que seguramente darán mucho de qué hablar, por lo que le pidió a sus fans que se limiten a disfrutar y no se ataquen con el contenido, pues dejó en claro que todos se llevan de manera muy pesada y no quiere malinterpretaciones o escándalos en las redes sociales. Además, se presume que esta es la razón por la cual Wendy Guevara rechazó participar en la telenovela de Juan Osorio, pues al parecer no iba a contar con el tiempo para grabar ambos proyectos. Es así como se dice que en el programa los involucrados presentarán entrevistas, sketch, números musicales e invitados especiales, por lo que se espera que logren acaparar la atención de los seguidores que alcanzaron gracias al reality de Televisa.